Vamos a preparar pues el temita Vamos a ver que tal nos sale Algo de lo más nuevecito pariente Algo de lo más nuevecito por ahí Que le vamos a mandar a la raza A la raza que anda por ahí Este temita que apenas lo sacamos por ahí Lo más nuevecito que tenemos de los videoclips compadre Ojalá ya lo tenga por ahí mi compa Ándale pues compadrito Vámonos con el temita de lo más nuevecito Se llama El engañado dice Chiquitita Para Frankie Para nuestra amiga Lynn Ahora pues Bienvenidos chicas Amor Hoy me siento triste pues descubrí Que me engañaba Ay, qué dolor Fui saber Que no me amaba Y aunque me siento triste Y aunque me siento triste Yo no lloraré Para olvidarla Con nuestra gota Con nuestra gota Me arrancaré Para siempre de mi alma Y extrañará Y extrañará mis besos Y extrañará mis besos Y las parecias Que yo le daba Y nadie la amará Así como yo Como yo la amada Regresará llorando Regresará llorando Pero amor No podré perdonar No podré perdonar Hoy yo le digo adiós A su falso Lo arrastraré de mi alma Eso Y acá es de los guaraches Peisero Rico Sabor Sabor Oye, me siento triste Pues descubrí Que me engañaba Ay, qué dolor Pues sabés Mi amada Y aunque me siento triste Y aunque me siento triste No lucharé Para olvidarla Y no la amaré Así como yo Mi amada Y extrañará mis besos Y extrañará mis besos Y las caricias Que yo le daba Y nadie la amaba Así como yo Como yo la amada Regresará llorando Regresará llorando Pero amor No podré perdonarla Hoy yo le digo adiós A su falso amor Le arrastraré de mi alma Eso Que sabor, que sabor Con los pelones Que ya, que ya Le arregle, le arregle Sabroso, compadre Sabrote, yele bonito Ay, está compadrito Algo bonito Algo bonito Algo bonito Por ejemplo Toda la racita Estranándose esta vida Se llama Se llama El engañado Compadre, verdad Algo de lo más Nuevo sitio Que tenemos Que tenemos por ahí En las redes sociales Algo que puede encontrar Por ahí a través De nuestro Canal oficial De YouTube Compadrito Ya por mi compa Gael Gómez Saludanza 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 Saludanza